ya no soy capaz de hacer esto hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hace mucho tiempo no subo nada de contenido por acá había estado como ausente porque he tenido muchas cosas que hacer pero sin más preámbulos comencemos con el vídeo de hoy bueno en primer lugar tengo mis notas acá entonces voy a estar mirando no me importa lo siento y pues a mí la gente me suele preguntar mucho yo como es que dibujo el cabello entonces pues al ser una persona que es tan repetitiva con las cargas porque al parecer yo suelo dibujarme a mí misma sin darme cuenta entonces la manera más divertida es cambiarle un poquito el estilo al personaje comenzando por el cabello en este vídeo hablar solamente de personajes femeninos de forma y orientación la forma es lo que se refiere a el espacio que va a ocupar el cabello en toda la composición junto con nuestra cara y en la orientación se refiere a dónde está el nacimiento del cabello normalmente todas las personas tenemos la línea del cráneo acá yo normalmente lo que hago es expandir esta línea que uso para dibujar todo el rostro la trazo hasta arriba hasta la cara hasta la coronilla y y ya esparzo el cabello hacia ambos lados o si quiero orientar el peinado del personaje hacia la derecha o hacia el lado izquierdo o simplemente lo quiero tirar para atrás para lo número 2 ya que tenemos la forma definida hay que asumir el volumen el volumen van a ser como todas estas características que va a tener el tipo de cabello por ejemplo yo tengo esta capul entonces yo puedo ver que arriba es un poco más ondulada y aquí ya se vuelven como un tipo de pelitos pequeñitos entonces vamos a empezar a hacer ese tipo de detalles con todo lo que se refiere al volumen por ejemplo si una persona tiene el cabello crespo o ondulado pues lo que hacemos es convertir esa forma en pequeños círculos o pequeñas líneas que me indiquen eso en el volumen también vamos a definir el movimiento del cabello entonces por ejemplo si hay un cabello muy salvaje o demasiado peinado aquí lo vamos a definir todo entonces me parece muy bonito por ejemplo que si hacemos un cabello ondulado ocupamos más espacio mientras que hacemos un cabello más liso ocupamos un espacio un poco más centrado hacia la cara entonces eso le va a dar mucho movimiento y estilo a la posición de la cara va a destacar nuestras facciones y va a enmarcar toda la cara del personaje si escuchan alguna voz o algún sonido es porque yo no grabo con micrófono simplemente grabo así y con luz natural y paso el último paso que se refiere a los detalles en los detalles voy a pues voy a meter en este paso también la luz y la sombra porque pues este tutorial no se trata acerca de cómo hacer las luces y la sombra en el cabello sino simplemente estilos de peinado para hacer para que tus personajes tengan más personalidad entonces en los detalles pues este paso ya se agrega con la colorización del cabello entonces casi siempre elijo pues colores muy naturales colores muy tierra o si quiero utilizar negro o colores muy oscuros nunca 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 voy al negro completamente simplemente escojo un gris o un marrón muy oscuro para que se vea mucho más natural en realidad casi nadie tiene el cabello completamente negro o por ejemplo lo mismo con los ojos casi nadie tiene los ojos completamente negros entonces eso es un poco ya demasiado pero si tú quieres utilizarlo para tu composición de color está perfectamente válido entonces en estos detalles vamos a agregar los cabellos por ejemplo que salen por ejemplo si te haces una cola de caballo pues normalmente yo le haría a las niñas unos pelitos que les hagan de esta parte porque me parece que se ven muy lindos y le agrega un poco como de naturalidad al personaje y lo mismo si una persona es con el cabello extremadamente liso también es bonito que de pronto le hagas un cabello salido por acá o por acá porque eso le va a dar como un sentido como que tiene un poquito más de movimiento el personaje entonces eso va a ser algo muy muy bueno para encontrar dónde van las luces y las sombras del cabello es súper importante el paso número 2 que es el volumen porque aquí vamos a ver cuáles son las partes más prominentes de la forma que creamos es decir, no, las luces van a ir en las partes que vayan con un poco más de curva donde ustedes digamos si tendríamos que posicionar la luz pero por ejemplo acá donde no estamos utilizando ningún tipo de luz como directa simplemente estoy imaginándome un tipo de cabello entonces normalmente una persona muy lisa tendría las luces acá en la parte de arriba y unas cuantas acá como cuando tenemos como el cabello puesto sobre los hombros el truco con los cabellos ondulados es generar la luz en las partes más sobresalientes y la oscuridad pues manejarla en las partes que son un poco más metidas dentro del cabello y la oscuridad pues manejarla en las partes más de su cabello bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo a mí me gustó mucho hacer todos estos tipos de cabello casi nunca uno se sienta a explorar todas estas formas si conocen a alguien que le guste que dibuje o simplemente ustedes inspiraron por favor suscríbanse o denle like al vídeo muchísimas gracias por ver dejo todas mis redes sociales acá en la descripción y nos vemos en la próxima chao